Oh, 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 eh, eh, Joey Montana, hey, que ahora, oh Que sea primavera, sea un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Y hoy orilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel duele la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel duele la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiada linda cuando bailas el vals Hoy la sediciente no para de soñar Con mariposas en el cielo Y estrés que no paran de brillar Los sueños que se hacen sin realidad Y rompas el tiempo este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel duele la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel duele la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera